Polémica por una peligrosa moda que se extiende en redes, vean. Arroz con huevo. Voy a intentar no hacer cortes porque después dicen que lo cambio por mantequilla. Les voy a explicar un poquito cómo funciona esto. Primero lo primero, el arroz tiene que estar caliente para poder comer arroz con huevo, ¿ok? Ah, y otra cosa, lo mejor es siempre tirarle el huevo encima, no batirlo antes porque otra vez les va a quedar muy líquido. ¿Tema salmonella? No voy a contestar, como esto de los tres años, no me morí nunca. Miren, miren. Mario Sánchez, experto en seguridad alimentaria, muy buenas. No sé, en un país de esos donde no respetan derechos humanos, ¿no? Polémica por una peligrosa moda que se extiende en redes, vean. Arroz con huevo. Voy a intentar no hacer cortes porque después dicen que lo cambio por mantequilla. Les voy a explicar un poquito cómo funciona esto. Primero lo primero, el arroz tiene que estar caliente para poder comer arroz con huevo, ¿ok? Ah, y otra cosa, lo mejor es siempre tirarle el huevo encima, no batirlo antes porque otra vez les va a quedar muy líquido. ¿Tema salmonella? No voy a contestar, como esto de los tres años, no me morí nunca. Miren, miren. Mario Sánchez, experto en seguridad alimentaria, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Hay riesgo en comer huevo crudo? Sí, totalmente. Creo que esto no descubro América, ¿no? Es algo que todo el mundo sabe. La salmonella es una bacteria que de forma natural está en ese huevo. Y, hombre, esto que ponéis aquí en el cartelito, tanto como que te puede llegar a matar, es complicado. Es decir, es un tema que te puede causar una grave gastroenteritis, una intoxicación alimentaria muy potente. Para que llegue a matarnos tendría que cumplirse ciertos aspectos, ¿no? Por ejemplo, que tuviéramos una enfermedad asociada o que fuera destinada a niños y a ancianos. En cualquier caso es peligroso, nos quita calidad de vida, nos quita salud y el huevo debe estar cocinado correctamente. Si lo echamos ahí en ese platito de arroz, que bueno, puede estar caliente, pero no llega a la temperatura suficiente para matar a la bacteria. Estoy viendo que hace gestos Antonio Naranjo y me despiste. Es que esto lo he vivido muy de cerca por mi hijo, porque tuvo hace unos años una salmonellosis. ¿Qué hacía eso? Es una enfermedad horrorosa, de la que yo aprendí mucho, porque cómo se transmite, y no se transmite por el huevo. Perdón por la pasión, se transmite por la mierda que hay en el huevo. Igual que se transmite por los chefs que cocinan sin haberse limpiado bien después de irse al baño. Seguramente lo que había que decir a la gente no es tanto el huevo crudo como el hecho de que tú tiras ahí un huevo que no has limpiado, al que le cae la mierda de la gallina que recubre la cáscara. Con lo cual, no lo hagáis, no seáis bobos, no lo hagáis porque se pasa fatal con una salmonera. ¿Quieres puntualizar algo de lo de naranjo? Sí, tiene razón. Al final es un conjunto de factores. El huevo es un alimento que de forma natural lo tiene porque al final sale del culete de la gallina y viene sucio, viene manchado de heces. La vía que él comenta también de ese contacto de manipuladores de alimentos que no se lavan bien las manos, también es habitual porque puede ser que seamos portadores de la bacteria en una cantidad suficiente como para causar la enfermedad. Y si luego vamos al aseo, no nos lavamos bien las manos con agua y jabón, eso pasa a la comida y ya vemos la que se puede liar. Y entonces la chica esta del vídeo que se cree tan guay grabando el vídeo, básicamente está haciendo recomendaciones que pueden acabar con una enfermedad, ¿no? Sí, bueno, esto no es ninguna novedad que en TikTok, pues bueno, hay gente que le falta un poquito un verano, ¿no? Nunca mejor dicho, es algo que todos sabemos. Lo cierto es que, bueno, al final no es que dé una recomendación. Aquí hay gente que se limita a subir sus recetas, sus cosas y tal. Lo que pasa, el problema aquí de gente joven es que pueden imitar estos comportamientos. Esta chica dice, oye, yo lo llevo haciendo desde los tres años y nunca me he intoxicado. Bueno, eso no quiere decir que no sea arriesgado. Esto al final no es una cuestión certera. Puede ser que hagas estas cosas mal siempre y que no te intoxiques, pero el riego está ahí. Y Mario, que a lo mejor se ha intoxicado y quiere que a los demás le pase lo mismo. Y a lo mejor no iba a tener... No te vayas, Mario, que te quiero comentar más cosas, porque no es el único reto peligroso que se ha hecho viral. Fede Arias, ¿hay muchos voluntarios para extinguirse en las redes? Bueno, pues hay esta lista de espera. Hay de todo, comida peligrosa, comida rara y después comida asquerosa. Isabel y su familia de LEP en Huelva están a punto de probar una de las comidas más repulsivas del planeta. Se llama, a ver si lo digo bien, surstromming. Es alemán y allí, en ese país, es una delicatese, pero aquí no, mira. Huela al peo podrío, que estás tú con diarrea aquí. Huela que lo bueno. Aquí está. Papá, que no puedo, de verdad. Pero, ¿qué hay en Isalata? Es un pescado fermentado que se vende en Alemania a unos 300 euros el kilo, sabe fatal, huele peor y lo van a probar. ¡Mira todo! ¡Papá! ¿A qué sabe? ¡A mi mierda! ¡No está machacando! ¡Qué asco! Pero, ojo, que cuando hablo de comida peligrosa me refiero también a mortal. En mayo de este año, y me pongo serio, un joven de 14 años perdía la vida al probar eso, el nacho más picante del mundo. Lo tienes que tocar hasta con guantes y todo por grabarse un vídeo para publicar en redes sociales. Algo más amable, mirad esto, qué bonito, es lo más de lo más en Japón. Son nuggets de pollo y emulan distintos animales en miniatura. Tardas en hacer cada nugget unos 30 minutos para un bocado, en un bocado comértelo y ya estaría. ¿Y estarán salados? No tengo ni idea. Lo que sí te puedo confirmar es que esto lo está, está de moda, lo inició Rihanna. La muchacha remojó en el mar el mango que se iba a comer y desde entonces es tendencia, acumula más de 5 millones de visitas. Y consiste en poner a remojo en el agua salada todo lo que te vayas a comer. Evidentemente es malísimo para el cuerpo. Y mucho más malo es esto. Os presento a los influencers salvajes. Solo comen carne cruda. Aseguran que les reconecta con sus raíces ancestrales y que tienen beneficios para la salud. Esa muchacha se está comiendo un hígado crudo. Claro que también afirman que lo bueno es beber leche sin pasteurizar y que la crema solar es malísima. Yo los tengo a todos bloqueados de Instagram. Pero a ella no. A ella no la tengo bloqueada porque me encantan sus vídeos. Se llama Lale. Y este día eso sí se levantó con el pie torcido. Lo vemos. ¿Estos son calamares? ¿Estos son rojillas de mi pueblo? ¿Esto no es una planta de calamares? Mamá, por favor, no, Lale. Es que nos conoce. ¿Estos son calamares? Mamá, por favor. ¿Estos son rojillas de mi pueblo? Lale se bajó a comer al bar de su pueblo con su familia y cuando vio el plato de calamares, bueno, pues ya lo hemos visto, puso el grito en el cielo. Para Lale esos calamares, hablando mal y pronto eran mierda. Y hablando de caca, este restaurante se lo ha tomado al pie de la letra. El helado de chocolate te lo sirven en la misma taza del váter, Nacho. ¿A qué te ha entrado hambre ahora a la hora de comer? Qué nivel de imaginación, qué capacidad, qué inventiva. Vuelvo contigo, Mario. Mario, de lo que hemos visto, ¿qué es lo peor? ¿Cuál es la peor práctica? Bueno, hemos visto un poquito lo mejor de lo mejor de TikTok, ¿no? Las peores prácticas, para mí una de las que más miedo me da es el tema este de la carne cruda, de las vísceras. Porque una vez volvemos a un alimento que puede contener bacterias patógenas que causan esas enfermedades. Os decía antes, oye, la salmonella seguramente no te mate, pero sí que hay otras que pueden hacerlo. Y no soy ninguna broma, tenemos listeria monocitógenes, que es una bacteria que puede llegar a causar abortos. No sé si recordáis el tema este de la carne mechada hace unos años. Pues por ahí viene el tema, ¿no? Y hay muchas otras peligrosas. Entonces, comerte algo crudo que, bueno, te reconecta con tus ancestros. Bueno, no sé esta gente qué tipo de ancestros tenía, pero desde luego tenemos iPhone, ¿no? Para grabar ese vídeo. Y yo creo que el iPhone no se tenía ahí en esa época, ¿no? Para subir este tipo de contenidos abominables. Así que ese es un poquito lo más peligroso. El resto, pues bueno, esto de las heces es más anecdótico, ¿no? Da asco, pero no creo que te intoxique. No, no, aparte supongo que eso estará limpio. ¿Qué será o no? Esperemos, ¿no? Esperemos que este vídeo si no está limpio. No sé ya si lo han cogido del aseo directamente. Esperemos que no, porque si no ya ahí se le va a hacer. Se lo comen con escobillas o como no. Se lo comen con escobillas. Mario Sánchez, millones de gracias. Un abrazo. Un placer, gracias.